Pues qué cree, alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco están pidiendo que se acelere la construcción del puente peatonal de Avenida Universidad y es que aseguran que diariamente es un riesgo cruzar esta vía a cualquier hora del día, además que no siempre hay presencia de elementos de la Policía Estatal de Caminos. Al menos para mí sí es un problema porque yo tengo que caminar hasta Walmart para agarrar mis transportes y el hecho de que no esté el puente para facilitarme el acceso sí me da este de... Ahora sí que me ponen en situación de tener que caminar al otro puente o si tengo que venir por acá a hacer un asunto más cerca en el Oxxo, por ejemplo, tengo que cruzar aquí, es más riesgoso pues. Y pues sí se siente la falta del puente peatonal que aparte uno estaba acostumbrado. Oye, bueno, en momentos hay agentes de tránsito, pero ¿te ha tocado pasar y que no estén? La verdad, a mí no porque nada más son los miércoles que yo entro temprano y pues en ese horario se los veo. Sin embargo, en la tarde a las dos que vuelvan a entrar los martes y jueves no los veo, la verdad. Yo por lo personal no noto su presencia. Sí, es un poco inconveniente porque pues tenemos que esperar acá, tenemos que esperar a los tránsitos para que nos ayuden a cruzar porque a veces la gente no respeta. ¿Te han ayudado los tránsitos o ha habido algún momento en donde no hay elementos de tránsito? ¿Te va a dolar? A veces sí no están, pero en ocasiones sí nos ayudan a cruzar. Está muy fuera el asunto porque yo estoy del turno de la tarde, entonces a la hora que salgo, son como a las 7 y media, 8 de la noche, ya los tránsitos no están por todo esto, entonces nos toca cruzar en las oscuras y hay veces que los coches no nos ven. Y es un problema porque más de aquel lado, luego se hace la fila desde el semáforo de allá hasta acá y los que están de este lado tapan la vista de los que vienen de aquel lado, entonces los de aquel lado vienen a toda velocidad y no nos ven. Y me ha pasado en dos ocasiones de que sí es más y me pasa encima. ¿Por un riesgo, no todos quienes tienen que pasar por aquí? Sí, ese es un problema y luego a esas horas ya está muy solitario igual. Me ha tocado cruzarme solo y avanzar hasta la parada que está acá, de regreso, y todo eso está solitario y oscuro.